Número 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos en el poteo? ¿Aha? Es fin, porque no se vea nada. ¿Ajugemos la turno y no oprim la turno? ¿Puedo hacer? ¿Ajugemos la turno? ¿Ajugemos la turno? ¿Ajugemos la turno? No, no, ahora no. ¡Utete la turno! ¿Ai vedi que no se vea la turno? Tu esti, porque tu esti la pedale. Zic de estanga un pic. No se vea si se vea si trece capriera in fata ta, da? Pai pui tu, Flana. Dar ce trece prin staca in autopilot? Daca trece. Nu, mai estanga, o te duc, intri in sanse. Am acolit ala. A... A da. Bána hay vózl, uíte-te en spate, bélsile alea uriașe. Se ve zíu un chifo en fata acolo en la lemne. Amexé una lói. Asta e patúrea de sfatúla alea uriașe. Asta e... Asta e. A-i ceazbúr. Se ve... ¡Ah! Aici se puede ver... ¡Ah! Voy a ver... ¡Ah! Pero si ves que el camino está aquí... ¡Tati! ¿Vor vamos a marchar de la pod? No se está en esteja de aquí... ¿A qui te ocupas? ¡A que te ocupas! ¡Ah! ¡Uitó este el lugar, este el lugar! ¡Ah! ¡No está acá! Acolo es pod. ¿Qué es eso? No, aici estamos en spate, en la padura, cuando nos viajamos. Adiós. Adiós, ¿estí más bien la padura de ti, mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estí más bien la padura de ti, mamá? Uita, mamá, ¿no? No, 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 no. ¿Sí? ¿Se buscí o sal? ¿!" A … ¿Deberá su klición ver también. ¿Qué?